Pero desde aquí de Europa les quiero contar que hoy se cumplen ya 100 días desde que Rusia invadió a Ucrania, un país soberano sin ningún motivo justificable. Los soldados civiles, niños muertos ya se cuentan por miles y el número de refugiados por millones, doctor Fernando. Como usted ya lo anunciaba hace unos minutos en los titulares, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky ha dado un balance e informó que un 20% del territorio de su país es controlado por las tropas invasoras y que la línea del frente de combate se extiende a lo largo de más de 1.000 kilómetros. Adicionalmente las tropas rusas han entrado a 3.620 localidades o aldeas de Ucrania, de las cuales 1.017 ya han logrado ser liberadas por el ejército ucraniano. En cuanto a las bajas, la Fiscalía de Ucrania ha informado que con un corte al 24 de mayo, entre 2.500 y 3.000 soldados ucranianos han muerto, pero según cifras del gobierno ucraniano, el número de soldados rusos fallecidos ya llega a los 30.800. Es bastante considerable la diferencia. Según citó el medio de comunicación alemán, la Dolce Vele, la inteligencia británica señala que los rusos han perdido tantos soldados en tres meses, más o menos unos 15.000 hombres, como el ejército soviético durante los 10 años de guerra en Afganistán entre 1979 y 1989. Y los niños, doctor Fernando, las principales víctimas de esta guerra, la Agencia de las Naciones Unidas para la Niñez, la UNICEF, informó que con corte al 1 de junio, al menos 262 niños han sido asesinados y otros 415 están heridos en medio de esta guerra. También cifras entregadas por la ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, dada cuenta de 6.8 millones de refugiados. De ellos, 3.6 millones han ido a Polonia, un millón a Rumanía, a Eslovaquia unos 444.000, a Hungría unos 649.000 y a Moldavia, doctor Fernando, 472.000. Recordemos que estos países son los fronterizos con Ucrán. Además de las pérdidas humanas, también se registran ganas de pérdidas materiales, ataques a la infraestructura, a las carreteras, a los bienes que son patrimonio de la humanidad, a las escuelas, a los hospitales. Y según un reciente informe de la Escuela de Economía de Kiev, las pérdidas directas e indirectas de la guerra son de unos 568.000 millones de euros hasta el día de hoy. Y doctor Fernando, después de ver a Finlandia y Suecia solicitar entrar a la OTAN, ayer hablábamos de cómo Alemania invertirá 100.000 millones de euros para fortalecer sus fuerzas militares. Ahora es Dinamarca, quien después de estar 30 años por fuera, decidió esta semana unirse a la política de defensa de la Unión Europea. En ese país, les explico, existe una ley que no le permitía participar ni en misiones militares de Europa, ni en discusiones ni en negociaciones relacionadas con el tema militar. Pero esta semana se realizó un referéndum en ese país y casi el 67% de los daneses votaron a favor de una integración a la política de defensa de la Unión Europea. Sin duda, doctor Fernando, Europa ya está cambiando su política de defensa y su política exterior tras la invasión de Rusia a Ucrania, que ha marcado un antes y un después en este continente y en todo Occidente. Lo que llaman la guerra de Ucrania, no, la invasión, el ataque brutal que el ejército ruso ha desencadenado sobre ese país. Y no hemos hablado de los bloqueos, los bloqueos que impiden que el trigo de Ucrania llegue al mundo y que están produciendo una verdadera catástrofe alimentaria en muchos países del mundo. Sí señor, precisamente el bloqueo es en los puertos del Mar Negro, en los puertos ucranianos del Mar Negro y lo que también ha denunciado el presidente Volodymyr Zelensky es que Rusia, además de bloquearlos y no dejar exportar el grano que Ucrania tiene en sus depósitos, también se está robando, tienen acceso y Rusia lo está vendiendo o tratando de vender en otros mercados y bueno, recuperar dinero con lo robado, doctor Fernando. ¡Gracias!